Hoy es un día especial para Panrico, ahí dentro en la audiencia, que seguro que se van a llevar ese juicio a Santa Perpetua. Lo vais a ganar de todas y todas. Deciros que en este momento somos una unidad de trabajadores, somos una unidad de muchos comités representativos aquí, muchos sindicatos, que están aquí reflejando la unidad que tenemos que tener ante las luchas, ante estos seres injustos, ante estos seres ilegales, ante todo lo que ocurre hoy, ante esta movilización fuerte de trabajadores hacia la huelga general. No olvidemos que esa huelga general cada vez está más próxima, pero no solo de un día, sino esa huelga indefinida que pedimos todos para solucionar de una vez todos estos seres, todas estas reformas laborales injustas que nos están llevando aquí, a estos tribunales. No olvidemos que el Partido Popular es el verdadero responsable de lo que hoy está sucediendo. Seguimos diciendo que la unidad ante la lucha es muy importante. Esa unidad que tenemos los trabajadores y trabajadoras está reflejada, como he dicho aquí. Hoy, la lucha de Panrico, Coca-Cola, UPS, Jardineros, es una sola telepizza también de Zaragoza, que está hoy aquí. Es una sola. Eso es lo que refleja la lucha. Eso es lo que tenemos los trabajadores y trabajadoras. Luchar a diario en nuestros puestos de trabajo. Nosotros, por reabrir la planta de Fuenlabrada, nuestros puestos de trabajo, no queremos dineros. Esos dineros que nos marginan y que apestan a mierda. Queremos nuestros trabajos y nuestra dignidad y que la planta de Fuenlabrada se reabra. Eso sí, decimos que sí siempre nuestros lemas. Si Madrid no fabrica, Madrid no consume. Si Madrid no fabrica, Madrid no consume. Si Zaragoza, si Madrid no fabrica, Zaragoza no consume. Si Madrid no fabrica, Burgos no consume. Si Madrid no fabrica, Barcelona no consume. Ninguna, ninguna ciudad que se quede sin este lema. Porque vamos a ir por las ciudades de España, también repartiendo este conflicto. Que se enteren, que se enteren por donde sea. Que aquí hay trabajadores en lucha. Los trabajadores de Coca-Cola en lucha. Muchas gracias a todos. Y que viva la lucha de la Casa Obrera. Que viva la lucha de la Casa Obrera. Que viva la lucha de la Casa Obrera. Y no olvidéis ese día 3 de junio también aquí, el juicio de los compañeros y compañeras en lucha de Coca-Cola. Para el 3 de junio. Muchas gracias. Seguimos en lucha.